¿Qué tal? Esperaba volver a verte ¿Cómo estás? Al tiempo se me olvidó pasar por ti Estás tan guapa Como siempre ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad No he dejado ni un segundo de pensar En ti Mi perfume es el aroma Del último de eso que te di Si me olvidaba que no volvería Cuánto tiempo sin mente No dejes de quererte Vivir con tus recuerdos No fue suficiente Si es que el tiempo me lleva Y me aleja de ti Volver a verte duele Hasta que me ardejaba No sabes cuánto en este tiempo Te se enfata Si es que el tiempo me lleva Cuánto tiempo sin verte No dejes de quererte Vivir con tus recuerdos No fue suficiente Si es que el tiempo me lleva Y me aleja de ti Volver a verte duele Hasta que me ardejaba No sabes cuánto en este tiempo Te se enfata Si es que el tiempo me lleva Y ya ves Sigue siendo el primer pensamiento A despertar Un regarro de mi alma Sigue vivo en ti Te pasa el tiempo Y no te da nada ¿Qué más mentiría Si dijera que todo va bien? Que hace tiempo Que no pienso en ti Que te olvidé Que otra persona Supo darme lo que un día Me regalaste tú Entonces digo que ya no te amo Cuánto tiempo sin verte No dejes de quererte Vivir con tus recuerdos No fue suficiente Si es que el tiempo me lleva Volver a verte duele Hasta que me ardejaba No sabes cuánto en este tiempo Te se enfata Si es que el tiempo me lleva Cuánto tiempo sin verte No dejes de quererte Vivir con tus recuerdos No fue suficiente Si es que el tiempo me lleva Y nada deja de ti Volver a verte duele Hasta que me ardejaba No sabes cuánto en este tiempo Te se enfata Si es que el tiempo me lleva De cartas que nadie leyó El corazón lleno de parches Curando tu huella Que con margen queda víctima de amor No morirá más Porque yo ya me voy a esperar Oh, no me voy a pedir Oh, no me voy a esperar ¡Oh, no me voy a esperar No sé por qué, pero no puedo explicar De un sentimiento puro, distinto animal Tú en la tierra y yo vivo en las nubes A veces va a dorarte y otras veces tú te subes Y somos tú, y yo como el agua y el fuego Tan distinto, pero no sé por qué, pero te quiero hacer Y somos tú, y yo como el agua y el fuego Tan distinto, pero no sé por qué, pero te quiero Tú eres el de ti, y yo soy una gran gana Y me gustan las noches y tú eres más de la mañana Prefiero tu cara cuando no te la pintas Pero sé que a ti te gustan y yo por eso te lo aguanto Y vente pa' que nadie no se encuentre Conmigo aquí donde se pone sol Súbete a mi lugar, quédate pa' siempre No te bajes nunca, por favor Sé que somos tú, y yo como el agua y el fuego Tan distinto, pero no sé por qué, pero te quiero Sé que somos tú, y yo como el agua y el fuego Tan distinto, pero no sé por qué, pero te quiero Y vente pa' que nadie no se encuentre Conmigo aquí donde se pone sol Súbete a mi lugar, quédate pa' siempre No te bajes nunca, por favor Es un fenomeno natural Quédate lluvia fresca pa' la levontar Súbete a mi lugar, quédate lluvia fresca pa' la levontar Súbete a mi lugar, quédate lluvia fresca pa' la levontar Súbete a mi lugar, quédate lluvia fresca pa' la levontar Súbete a mi lugar, quédate lluvia fresca pa' la levontar Súbete a mi lugar, quédate lluvia fresca pa' la levontar Súbete a mi lugar, quédate lluvia fresca pa' la levontar Súbete a mi lugar, quédate lluvia fresca pa' la levontar Gracias.